Felificat, un frenado en la moto sin duda lo noto es la Felificat Es estar más morena que tu amiga arena, la Felificat Descubrir con orgullo que el récord es tuyo, la Felificat Es como un tanga multivo, instantes perfectos de la vida real Es como un trago de gas, la Felificat Felificat Felificat